hola que tal aquí os traigo una noticia esta vez sobre medano warfighter y una actualización que hará el juego nada más empezar ya que como sabéis pasó también battlefield 3 si hay algún fallo o algunas cosillas que tienen que mejorar se han bajado mucho en la beta y en cosas que después han estado cayendo y han estado poniendo porque en el mismo día del juego no pueden ir rectificando las cosas estas cosas que van a poner su vencer de forma de multijugador para que podamos entrar bien en las partidas o para que nos podamos unir con el grupo también va a ser modo individual para mejorar gráficamente y también multijugador y muchas cosas que a lo mejor con la beta en parte de multijugador no habían caído y por las cajas a lo mejor de la gente han podido solucionar pues nada más esperando ya que salga este juego que mucha gente le ha gustado la beta y le gusta para comprarlo y para probarlo a ver qué pinta tiene si sigue la misma pinta de la beta va bien y si mejoran los gráficos y mejoran algunos fallos que tenía por muchísimo mejor ya tendríamos otro juego para los que nos gusten los juegos de disparos para entretenernos aparte de black os 2 pues nada más hasta luego